Como ven que Julia Lemus sorprendida porque Andy Ruiz Jr. le interrumpió el en vivo. Se llama Elisa, ¿verdad? El otro no me acuerdo cómo se llama el güero ese. Este, siempre quieren hacer ver a Mayeli como que ella tiene la culpa de todos los problemas de Julia Lemus y de Andy Ruiz Jr. Pues al parecer esta Julia estaba haciendo un video enseñando sus productos de maquillaje. Entonces creo que era el lanzamiento. Y chisme no like, ya los conocen pues como son. Dicen, ah no, es que Andy Ruiz lo hizo de adrede para tumbarle el negocio porque la quiere perjudicar. Cuando ella lo único que está tratando de hacer es este, hacer esto para mantener a sus hijos. Y la razón que él estaba yendo es porque ella ya se va a ir a fin de mes. Y él quería verificar de que las cosas estuvieran allí, sus pertenencias. Me imagino que ha de tener pertenencias de valor. Entonces él quiere saber si están o no están. Pero pues ese es el problema de Andy Ruiz y Julia. O sea, ellos tienen conflictos. Pero ¿qué tiene que ver Mayeli en todo esto? O sea, ¿por qué Mayeli es culpable de eso? Y luego el policía le estaba diciendo, le estaba diciendo que estaba nerviosa. Y que ella no quería que entrara porque al parecer alguien la está siguiendo. Y yo me imagino que por lo mismo porque Andy Ruiz no ha de querer que se lleve ciertas cosas de él. Y porque ha de tener pertenencias o tal vez recuerdos o cosas caras. Entonces él no ha de querer que se lleve, sea o no sea la madre de sus hijos. Este, igual son sus cosas de él, son sus cosas de él. Por eso digo, mujeres, cásense y así tienen derechos. Porque así de novias no tienen derecho a nada. El día que se termine esa relación, se van con una mano enfrente y otra atrás. Y más cuando no hacen nada durante el matrimonio. Entonces nomás esperan que les dé él. En vez de hacerse una guardadita, un ahorro, un negocito. Tienen que pasar por todo eso para poderse hacer mamás buchonas, pues. Entonces, bueno, el punto es de que se hizo allí como un poco de controversia, ¿verdad? Porque él quería ver. Y él estaba pidiendo a los precios que no quería que entrara nadie en más. Que ella quería que nomás entrara él. Y era todo. Y que ella no quería hablar con él. Que ella se iba a ir para atrás de la casa. Que ella se iba a ir para atrás de la casa. Y luego ella estaba más como preocupada porque había traído el Hammer. Y el otro carro de marca, no sé. No me acuerdo el nombre que dijo. No me acuerdo el nombre que dijo, ¿verdad? Pero ¿cómo ven? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, tal vez porque a ella le duele ver que el Hammer ya no es de ella. O algo así, no sé. Pero, ay, Dios mío, qué dilema. Pero yo lo que no entiendo y lo que no entiendo es que, pues, ella, su coraje no es con Andy. Su coraje es con Mayeli. Y digo, pues, el problema que tienen es ellos dos. Mayeli, ¿qué tiene que ver? Ella ya es otra relación. Ya nada que ver con esa relación. Pero bueno, ustedes saben. Pero aquí les pongo el video donde está la policía hablando. Y ella está en vivo. Y ella estaba haciendo el lanzamiento de sus maquillajes. Qué bueno. Échale ganas, Julia. Y vas a ver que sí. Tienes muchos seguidores. Mucha gente que te quiere. En tus redes sociales. Aunque, pues, bueno. Todos tienen derecho. Aunque yo creo, esa mujer es algo, algo especial. Entonces, no por nada se separó de Andy. Y hay muchas pruebas que enseña donde llegó a agredirlo a él. Entonces, una mujer así necesita un, primero, terapia para volver a empezar una relación. Para que no haga lo mismo y no sea tan tóxica. Y para que no fastidie al hombre. Porque es lo que va a pasar con todos los hombres que tenga. Y así ella actúa de esa manera. Y pues, también se entiende porque es una muchacha inmadura. O sea, está joven. Y vivió muy rápido. Empezó a vivir. Es que todo debe ser a su tiempo. Es lo que yo digo. Y yo creo que a las mamás no les explican eso a sus hijas. Mira, esas son las consecuencias de lo que puede pasar. Si tú tienes una relación a temprana edad. Si llegas a tener un hijo. O sea, hay tantas cosas en la vida que tú puedes hacer y disfrutar. No nomás es tener hijos y un matrimonio. Eso ya viene siendo después. No hay nada como aprovechar tu juventud. Y lo digo por experiencia. Porque yo no me casé hasta los 26 años. No, tenía 28 años cuando ya me casé. Tenía 28 años cuando me casé. Sí. Tenía 28 años. Así es que yo, sí. Yo no me quería casar joven. Yo no me quería casar nunca, según yo. Pero ustedes saben, el amor. Entonces, ni modo. Pero aquí les pongo el video. Ay, esos de chisme no like. ¿Cómo son? ¿Cómo odian a Mayeli? Digo, la quieren tumbar. La quieren deshacer. La quieren estrujar. Pero no pueden. Ella sigue, sigue bien. Así es que les pongo el video. Y va a la orden policial permitiéndole venir y documentar alguna de sus pertenencias. Cimentación. Para asegurarme de que conseguiré algunas situaciones. Él solo quiere asegurarse de que todavía está aquí. Porque mi entendimiento es de que este fin de mes te vas a la actividad. ¿Eso es correcto? Sí, está bien. Entonces, este es mi compañero. Eso es todo lo que está pasando hoy. Por eso estamos aquí. Lo sé, lo siento, lo siento. Ya está llegando hoy. Digo que en 15 minutos ya está. Estaría fuera de aquí. Está bien, no tienes que hablar con el señor Quieres. No, no quiero hablar con él. Estaré al otro lado de la casa. ¿Pueden avisarme para que pueda apartarme del camino? Claro, güey. Absolutamente. ¿Puede ser el único permitido aquí? Sí, creo que eso es lo que es. Es eso lo que dice la orden policial, porque no necesito a otras personas aquí. Está bien, honestamente no especifica, pero puedo verlo. Déjame hablar con él. Está bien si me dejes ir a la mano. Acabo de presentar un informe. Me han detenido y seguido y creo que ese es el tipo que está ahí, que me ha estado siguiendo en un carro ram blanco. Y su nombre es Juan Carlos, y yo documenté. Hice un reporte como ayer o ante 10 minutos. No queremos que tengan palabras. Por eso estamos aquí, para que no tengamos ningún problema en nada por el estilo. Eso es todo. Así que quiero que te calmes un poquito. ¿Puedo decir que te estás poniendo un poco ansioso? Sí, lo siento. No, está bien. No te arrepientas. Me entiendo. Quiero decir, obviamente hay alguna historia y algunos problemas. Y nosotros simplemente tenemos aquí porque está tratando de proteger sus patróns. Yo me entiendo. Ese es la única razón. Llévalo a casa. El chico me dijo que llegue como en 15 minutos. Sí, estoy completamente bien. Solo con usted de fiel, por favor. Y no quiero ninguna otra gente. Suena bien. Déjame ir a dar con él muy rápido, ¿ok? Muchas gracias. Sí, mi amigo trabaja conmigo. Muy bien. Tu hijo está ahí también. Está bien. Dile lo que va a pasar. Sí, Eddie. Él va a comentar algo. Sí, Eddie. Él va a comentar algunas de sus proponencias. Y eso es todo así. Sí, es ese tipo que ha estado siguiendo. Es el... Trajeron el Homer. ¡Oh, y trajeron el Homer! ¡Guau! ¿Trajeron el Homer? ¡Guau! Trajeron a los chicos de Homer. Este es el tipo de person que es el de traer el Homer. ¿Para qué va a traer el Homer? Vienen Rose Royce y el Homer. ¿Para qué ocupa traer los caros? Ese es el tipo de person...